¡Mis rancho amigos! ¡Mis rancho amigos! Hoy una vez más vamos a entregar una rancho ayuda y hoy es gracias a Noé, gracias a Citlaly, gracias a Stephanie y gracias a Angélica por tu apoyo. Hoy conocerás la historia de Braulio, un jovencito que nació sin un pie y la señora Caro, que es su mamá, una mamá soltera. Así es que si es la primera vez que estás pasando por este chingón canal te invito a que te suscribas y me regales un rancho like ¡Y corre video! Estamos con la señora Caro Señora Caro, ¿cómo está? Buenos días Buenos días ¿Y él es el joven? Braulio Buenos días ¿Cómo estás? Bien Señora Caro, nos han hablado de usted, nos mandaron para acá porque sabemos que es una familia humilde, una familia con gran necesidad y pues nos dicen que tiene un muchacho que no tiene un pie No, no tiene, él nació así ¿O él nació así? Sí, pero también, no, o sea, no contamos con el apoyo de su padre porque él no vive con nosotros Ajá, ¿usted es una mamá soltera? Ajá, ¿vale? Pues sí Ajá Porque su papá no vive con nosotros Ajá Y entonces nada más él depende pues de mí De usted Señora Caro, ¿y usted a qué se dedica? ¿Trabaja usted aquí en su hogar o tiene usted algún empleo de fuera? No, yo trabajo aquí y ya los domingos me voy a vender Ajá, ¿y qué vende usted? Tortillas, gorditas de frijol, semillas, picaditas, hay así frutas de los que se dan acá Lo que hay aquí en la región Ajá, cada ocho días Ajá Sí, nada más los domingos Ajá Los domingos me voy a vender Sí, muy bien Sí ¿Y quién le cuida a su hijo? Ah, lo dejo con su hermana ¿Su hermana le apoya? Sí, sí Ajá Tiene sus hermanas y con ellas los dejo Ajá Y este, ¿cómo te sientes? Yo me siento bien ¿Sí? Yo sí ¿Te sientes bien? Sí Ajá Ajá Eh, así como, ¿qué necesidad tendrías? ¿O qué necesidad pasas por estos momentos? Oa, pues, yo quiero tener muchas cosas, pero no se puede Ajá Una silla o a ver, unas muletas, a ver cómo te llaman Tu silla ya está dañada, ¿no? Sí Sí, ya está muy bien Ajá Y amigos, pues, podemos ver su silla de este joven Este joven que tiene 16 años Sí Vean, aquí ya tiene alambres Sí Ya tiene, pues, alambre, ya está una silla deteriorada Y, pues, este... Él se da muchos ánimos Él es una persona que siempre anda con su sonrisa, con su autoestima hasta arriba, ¿verdad? Sí Pues, nada más viéndolo Gracias a Dios, luego, así es bien activo, está contento, nunca se te tiene Más a veces, porque uno que está uno bien, más a veces como que se pone en un medio Ajá Fico falado, pero él no, gracias a Dios, él siempre está con él ¿Alguna vez te han discriminado por tu pie que no lo tienes? Sí, te han dicho cosas O te han dicho cosas, te han hecho como bullying Sí Fue un alistique, unos, unos Ajá Pero ya como muchos de estas zonas, ya conozco muchos, ya todos se llevan conmigo, ya... Pero de primero sí Cinco Una válvula de... una válvula de... Una válvula de... ¿Pero cada qué? ¿Cuánto tiempo le cambian? ¿No lo han cambiado? No, hasta no le han cambiado ¿No lo han cambiado? Ajá Y con muletas sí puedes caminar No lo he intentado No has sentado así con muletas Solo siempre andas así en tu silla En tu silla Ajá ¿Y tu silla te la... te la compraron o te la regalaron? ¿Te apoyó el municipio? ¿Tienes algún apoyo directamente? Esta sí ya me la regalaron ¿Tienes algún apoyo directamente del municipio o así? Ah, sí, lo de descapacidad No, del municipio no Yo digo que eso llega del gobierno Del gobierno Ajá, el estado de descapacidad Pero de aquí del municipio que les apoyen así Con despensas, no sé, algún dinero extra No Porque sí, aparentemente pues muchos dicen Pues no tiene un pie y así Pero yo creo que sí son como gastos Son como necesidades que uno tiene de solventar gastos No, ándale O sea, como digo, cuando está el esposo y uno O la esposa, pues entre los dos Se ayuda a uno Pero en este caso nada más ahí ya ¿Algo que nos quieras contar? Algo que te gustaría que supiéramos Algo que te ayudaría a deshogarte No sé, algo que nos quieras contar Pues deshogarme Pues solamente acá me deshago Juego Salgo acá afuera O me voy allá a la esquina O voy al campo Y allá juego Y ya Así ya me distraigo más Ya así pues estaré todo en día encerrado Pues así todavía no Ya como que me Como pongan este que sí Quiero estar encerrado Pero así como me voy acostumbrando más a ser encerrado Pues ya no quiero salir y todo eso Y ahorita yo quiero salir Quiero divertirme y así todo eso Ya si salgo Pues ya salgo Me divierto No pa' acá No pa' allá No pa' acá Y así ya me divierto más Y así Lo meto al coche Fácil lo subo Bajo la sierra Pero como esta ya no se cierra Ya quedó así Como la cierra Él lo suba Bien el coche hasta aquí También no venía donde vivo Pues también no es donde vivo En el coche Pues voy a venir hasta acá Pero la silla como lo meto al taxi Ya no se cierra Sí, estoy viendo igual aquí que ya tiene Alambres, alambres Ya tiene alambres Es una silla que Esto abajo donde se siente Ya se acabó el asiento Acá el respaldo también ya no sirve Sí Ya no, entonces Pues sí, una silla así Con el tiempo pudieran Pues sí Eso sería de gran ayuda para usted Sí Mis ranchoyudas Una vez más estás escuchando la historia De esta hermosa familia Una familia que estamos conociendo Estamos en la comunidad de Maquista Del municipio de Calcahualco, Veracruz Y hoy es el momento de entregar Esa ranchoyuda Gracias Itlali Gracias Estefani Gracias Angélica Gracias Joven Noé En realidad estamos Haciendo este video Muchas gracias por tu apoyo Y vamos a entregar esa ranchoyuda A esta familia Que es una persona Que en verdad tiene una necesidad Y pues nosotros nos encargamos De arrancar sonrisas Porque juntos somos un gran equipo Señora Caro Yo le voy a entregar esta ranchoyuda Le voy a entregar esta despensa Es este Está pesada No sé si quiere bajar Sí pesa Esto es gracias a las personas Que mencioné Unas personas que están en Estados Unidos No sé si usted quiere agregar algo Ahí está Ah pues gracias a esas personas Yo no les voy a pagar Pero pues gracias por su buen corazón Que Dios les siga multiplicando más Porque han llegado por medio de estas personas Han llegado hacia nosotros Gracias y espero que pues en otra ocasión No se acuerden de nosotros Gracias a ustedes Que no las puedo nombrar Porque se me olvidan sus nombres Es Citlali Citlali Angélica Angélica Noé Noé Estefani Estefani Gracias a ustedes Que Dios les dé mal No sé si gustas agregar algo No pues gracias Así pues está puesto apoyo Ya así Así sigan más Y échale mucho apoyo A otras personas Que no pueden Todo eso Pues échale ganas Y ya Así échale otras cosas Y otras personas Y así Síganme granos Gracias Ok Epi rancho amigos Uno de los momentos más tristes Es cuando tú te despides De esta familia En este caso ya conociste la historia De este jovencito de 16 años Y de la señora Este Claro Así es que yo me despido Y de verdad muchas gracias A estas personas Que nos están apoyando Señora yo me despido Deseo que tenga una bonita tarde Muchas gracias Muchas gracias por recibirnos Muchas gracias por Te comentar Lo que ustedes sienten Lo que ustedes me critican En verdad que Estamos agradecidos Porque pues nos está Dando la oportunidad De platicar con usted Espero y regresemos más Después En realidad no sabemos cuándo Pero con gusto regresamos Muchas gracias Que tenga bonita tarde señora Gracias igualmente Mi rancho ayudas Una vez más Fuiste testigo De que entregamos Una rancho ayuda Gracias de verdad Muchas gracias Por su apoyo Muchas gracias Por esas rancho ayudas Que hacemos llegar A través de nosotros Y a través De ustedes Que aportan lo económico A familia Que en realidad Lo necesita Hoy conociste el caso Del joven Brawley De la señora Caro Nos vemos en el siguiente video Del rancho Y yo el rancho Y tú Hasta la vista Mis rancho ayudas Rancho youtubers Rancho amigos